hola amigos amigas cómo están aquí tratando de ver la planeta jupiter a ver si vamos a poder apenas se ve no sé si van a poder ver yo sí viejo pero aquí en la cámara no sé pero trataré de no mover la cámara y h no o o o o o o o Gracias por ver el video.